Pedro Infante llegó a Culiacán y aunque ya había formado parte de una orquesta llamada La Rabia, donde sólo cobraba 10 centavos la pieza, no fue sino hasta su llegada a esta ciudad cuando pudo conseguir trabajo formal en la orquesta estrella de Culiacán, donde también aceptaron a Don Delfino. Fue así como Pedro Infante inició su carrera como bolerista en donde le pagaban 50 centavos por cada bolero que cantaba, esto sin contar lo que ganaba como baterista de la misma orquesta. Poco tiempo pasó antes de que Pedro Infante ya tuviera la inquietud de tocar el piano y con la ayuda de Carlos Rodríguez, un amigo de la familia con quien pasaba largas horas tocando el violín, pronto pudo aprender a tocarlo a la perfección.